Comienza nuestro viaje a Concepción. Estos son los N. Los N-Bus. El 9-10, no se trata de los 4. Ahí están. Se lo buscamos. Se lo buscamos. Es un pequeño tren. Ahí está. El N-Bus. Acá hay 8. Este va a Coronel y Dota. Y el que le enseñáis a Los Sainz. Os despido aquí.